Se trata de Miguel Ángel Pérez de Odanete, 22 años, alias El Sombra, un cabecilla de la pandilla 18, quien tenía siete órdenes de captura vigente por varios delitos. Su amplio historial delincuencial lo llevó a ser incluido en la lista de los 100 más buscados. Homicidios, violaciones, intimidaciones a las personas, amenazas, y tiene siete órdenes de captura. Cinco de ellas por homicidio agravado, tiene dos por agrupaciones ilícitas, y una de esas se le combina con limitación a la libertad de movimiento. De acuerdo a nuestros registros, él tiene la posición número 10, y es un objetivo de interés en la zona sur del departamento de San Salvador. La policía asegura que Pérez se dedicaba a delinquir en la zona de Panchimalco, donde residía, pero su accionar lo trasladaba hasta San Salvador, donde fue capturado en una vivienda de la avenida Monseñor Romero y 27 Calle Poniente. Consciente que ahora debe rendir cuenta ante la justicia, admite parte de las acusaciones, entre estas, ser el responsable de dos homicidios. Estoy consciente de pagar lo que debo. Hablaban de cinco, de usted, usted de dos es el responsable. Lo que yo estoy consciente, hay agrupaciones, solo esas armas no me he encontrado, porque no tenía armas ahí en el lugar donde yo estaba. No, homicidios cinco no, porque no los he cometido, solo dos. Junto a él, fue capturado Alberto Pérez Rodríguez, de 18 años, otro miembro de la pandilla 18, a quien se le atribuye el delito de organizaciones terroristas. En las próximas horas serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.